Los visitantes del amor Llegan vestidos de promesas Llegan brillando con cantor Con esa inocencia inmaculada Recibe mi lastitudial Es porque no encuentro palabras Me llevo usando la naturaleza Y siento que está a punto de explotar mi corazón Belleza, belleza Te digo que es mentira No hay amores imposibles Las visitantes del amor Él habla la historia de tu vida Y cada visita trae su adiós Y una que otra enseñanza que se queda Si me miras y tuya Es porque no encuentro palabras Por el cielo Me llevo usando la naturaleza Y siento que está a punto de explotar mi corazón Belleza, grandeza Te digo que es mentira No hay amores imposibles No Ven en y van Como diamantes en el mar Voy a navegar Dejando huellas al andar Ven en y van Como diamantes en el mar Voy a navegar Dejando huellas al andar Si tú te vas Te deseo mucha suerte Y nunca más Nunca mires a ti Cuando quieras No no es de mí Soltarme y desearé Esperarla En el mar En el mar Sujetil Oh Oh Si Ya Idiot ¿Violas al específico 명сте? Lo dijo kaao No 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 n o no 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 on no 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 no